¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que podemos comprar otro, este, un panque. Sin cuchillo. Esa madre es terrible, es un chingo bueno. No, loco, se van a... ¡Aguar, a ver! ¡No se ha deshorrado! La fuerza, güey. A ver, esta madre... Primero el jamón y ya los cargaros de 30 euros. ¡Pañales! Es el bronc. ¿Qué vamos de comida? Ok, actualización. 12 bolillos. 12 bolillos. 2 nutrileches. Cajé terminada, 3 litros de una madre morada. ¿Jamón? 16 excesos. 16 granadas de jamón. Mayonesita. Mayonesa McCormick y café Morelia que vamos a ocupar. ¿Qué vamos a hacer ahorita por? Pizza. Pizza. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción gastar dinero a lo, güey! ¡Maldita sea, güey! ¿Cómo la ves, fuiste a Chambelán, güey? Nada más dos veces. ¿Tú fuiste a Chambelán? Bueno, Rogelio sí ganó. Rogelio ganó. Le ganó más al sistema. Le ganó a Chedragui, ¿no? Le ganó más al sistema. Conseguió su arroz. ¡Ah, qué pedido, güey! Yo pensé que era el biciño de la mesa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuánto es, Karin? ¿Fui de Chambelán? No, no fui Chambelán. Nunca senté a Chambelán. Yo fui seis veces. ¡Cuántas veces! Yo no sigo virgen de Chambelán. No, man. Nunca voy a ir Chambelán. No me digas que no vas a hacer Chambelán de la Chambelán. Pues acaba de cumplir los años, ¿no? Ya tiene, ya tiene más de 15 años. ¡Ah, ya tiene los 16, ¿no? Sí, sí. Como pueden ver, hay vagos. No traigo cambio, mijo. Dejan entrar a cualquier gato. No, mira, ¿tenemos arrocito? Traigo una bolsa de arroz. Traemos arroz. ¿Con eso? Ustedes traen sus pofotos, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. No tengo efectivo, pendejo. Ah, bueno. ¿Qué es el perote, güey? Está bien verde, perote, ¿eh? No, mamá. ¿Qué estás viendo, Dani? ¿Qué estás viendo, Dani? Cars de planarias. No. De molusca. De molusca. De morir. ¿Qué estás viendo? Te vive en el trabajo. Te vive en el tiempo. Gracias por ver el video.